Gonzalo Arzusa, abogado de profesión y con una trayectoria política, aspira a la Asamblea Departamental. Yo vengo trabajando inicialmente en la ciudad de Valladupar, donde he venido haciendo un ejercicio importante en los últimos meses. Entonces, vengo afianzando los lazos de confianza y credibilidad con la gente del municipio de Valladupar, pero por supuesto abriendo los espacios en otros municipios tan importantes como son cada uno de los 25 municipios de nuestro departamento. Hemos estado trabajando muchísimo en La Paz, hemos estado trabajando en Pueblo Bello, en Bosconia, hemos hecho un buen trabajo en San Diego, en Codasi, hemos llegado a La Jagua y ya vamos a seguir haciendo el trabajo en la zona sur y centro del departamento. La mayoría de la gente vota por la Asamblea, vota por un diputado y no tiene ni idea de qué hace un diputado. Es más, la mayoría de la gente en el departamento votan y desafortunadamente están solamente algunos, no digo que todos, están pendientes de una retribución momentánea porque dicen, estos manes no los volvemos a ver por acá, ellos no vuelven a aparecer en el ámbito político. Yo invito a la gente del departamento que se despierte. Los diputados antes tenían una importancia y relevancia grandísima. Eran las personas que no solamente hacían el control político, mi querida amiga, eran también las personas que llevaban y de iniciativa propia manifestaban los diferentes convenios y las diferentes apuestas que se tenían que hacer para el desarrollo en el departamento del Cesar. Eso desafortunadamente se ha perdido. No estoy hablando mal de ninguno de los actuales diputados, pero tengo que decir que se perdió la mística en la Asamblea Departamental. Siempre, insisto, recuerdan cuando se hacían unos debates en esa Asamblea, a los que tienen un poco de más años, que eran unos debates hermosos, no sólo de control político, sino de iniciativa del diputado, de iniciativa de la Asamblea, de la iniciativa de la Duma, en las cuales se proponían y la gente se atiborraba en esa Asamblea a escucharlos porque era una situación que buscaba un beneficio para la comunidad del departamento del Cesar. Yo entiendo que la gente en un departamento y en un municipio con tan pocas oportunidades, la gente quiera o necesite intereses y temas personales, pero también los invito a que piensen. Se necesitan en la Asamblea Departamental personas con la experiencia, personas con el conocimiento, personas que los representen bien, que representen bien y que luchen no solamente por su necesidad, sino por la necesidad de la gran mayoría de los cesarenses. Tenemos un departamento que tiene unos recursos importantes, pero que desafortunadamente, por ejemplo, hay que saberlos distribuir para que muchas de esas necesidades, que todavía hay necesidades básicas, insatisfechas, que no se cumplen en nuestro departamento, que son el saneamiento básico, todavía no lo hay completo en el departamento, pues hay que trabajar en temas tan importantes como es el saneamiento básico, que no es posible que en pleno siglo XXI, en municipios como Valle de Upar no haya agua, o municipios como Astrea no haya acueducto ni alcantarillado, o otros municipios del departamento que te pueden nombrarlos casi todos, que estemos con problemas tan graves como esos. Mis acciones son claras. Soy un hombre de cero corrupción. Soy un hombre, además, que tiene el conocimiento para llegar a defender los intereses de los cesarenses desde la Duma Departamental. Y, por supuesto, porque es el momento de darle una movilidad a la política en nuestro departamento. Siempre son los mismos en los mismos lugares. Es el momento de hacer una movilidad, de dar oportunidades a nuevos liderazgos que sean capaces de representarlos a ustedes, los cesarenses, a cada uno de ustedes en esa silla. Que cuando ustedes lleguen a la Asamblea Departamental, porque votaron por Arzusa, Arzusa, el L60 no se les escondió. Que cuando ustedes llamen al L60, el L60, si tiene la posibilidad de contestarle porque no está en una reunión o no está hablando, Arzusa le responda. O que le manden un WhatsApp y Arzusa no los dejen vistos. Qué aburrido que usted le ponga los dos chulitos esos azul y nadie le pare bola. Ustedes tendrán en Arzusa a esa persona que va a estar siempre atento a los requerimientos de la comunidad. Desde el ciudadano más humilde hasta el ciudadano que más lo necesite.